Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y varias son las capturas que se presentaron durante el fin de semana en el departamento de Arauca por diferentes delitos. El duro golpe fue para el microtráfico en el municipio de Arauca. Durante el fin de semana la Policía Nacional realizó varios operativos en el departamento de Arauca, logrando varias capturas por diferentes delitos. Durante la última semana se han logrado 16 capturas. Quiero destacar que dentro de estas capturas tenemos algunas que han sido producto de objeto de investigación criminal, que son por orden judicial, y otras que tenemos producto de unos allanamientos que se han realizado. El comandante del departamento de policía de Arauca manifestó que en el puente internacional José Antonio Páez se capturó a una persona con una libra de cocaína. Entonces, para desgrosar un poco el tema de las capturas, quiero destacar que logramos la captura de dos personas, las cuales transitaban aquí en la capital con aproximadamente una libra de marihuana, y con otros elementos, 56 bolsas transparentes, otras envolturas, celulares, dinero en efectivo, producto de la comercialización de este estupefaciente, y una máquina para hacer cigarrillos. Esto es una actividad importante que se da en el sector de la vereda Monserrate, en una actividad que diligentemente venía haciendo la Policía Judicial de la Policía Nacional. De igual forma, para seguir hablando del tema de las capturas en esta lucha contra el tráfico local de estupefacientes, quiero destacar que en el sector del puente internacional fue capturada una persona con una libra de cocaína. Digamos, aquí nos llama mucho la atención porque ese evento no lo veíamos desde hace rato, y menos en esa cantidad. Esta persona también se desplazaba en su motocicleta y es dejada por cuenta de autoridad judicial, en este caso la Fiscalía Quinta Local de aquí de Arauca. En Arauca Capital se capturaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta. En otro caso, también aquí en la capital del departamento, tenemos la captura de dos personas que se presentan en un solo hecho, pero son dos eventos diferentes. Se hace la captura de un individuo que se movilizaba en una motocicleta que había sido hurtada en días anteriores. Y su acompañante, que es una dama, también es capturada, ya que transportaba algunos gramos de marihuana también, digamos, para el tema de la comercialización. Pues aquí le estamos dando golpes muy contundentes al tráfico local de estupefacientes y yendo a esos lugares donde la comunidad nos ha puesto en conocimiento que hay esta situación que afecta la tranquilidad aquí en los ciudadanos. La Policía Judicial realizó la captura de una persona sindicada de un homicidio en el departamento de Arauca. También quiero destacar una captura muy relevante que hace la Policía Judicial relacionada con un homicidio agravado que se presentara el 20 de septiembre del 2017 sobre el señor Wilson Aguirre Orozco, quien en su momento fue víctima de un impacto de arma de fuego producto de una riña y se deja a la captura, es producida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones mixtas de control de garantías y se materializa en el municipio de Cravo Norte. Esta es una situación importante porque se esclarece otro homicidio más de los que se ha venido presentando aquí en el departamento. De manera articulada con la Fiscalía General de las Naciones, con las fuerzas militares, lo que estamos buscando es llegar siempre a los sitios donde se nos presenten hechos, precisamente porque los elementos materiales de prueba que se encuentran allí son los que nos han permitido que se produzcan estas órdenes de captura para posteriormente nosotros hacerlas efectivas. Los operativos de la Policía Nacional continuarán en el departamento para desmantelar la red de microtráfico que existe.